Atopan ha sido sinónimo, lo sabe perfectamente Toño, de la lucha de justicia por la reclasificación de las tarifas eléctricas. Y no voy a caer en esa demagogia hoy, solo voy a decir que en Tabasco sí bajaron las tarifas eléctricas por voluntad presidencial, porque el presidente quiere a Tabasco, pero no las bajó en Veracruz porque al presidente o al gobierno de la República no le importa ni tiene en presente ni tiene en cuenta lo que sufren los veracruzanos. Y ha sido lucha que ha lamentablemente costado libertad, mucho dinero, mucho sacrificio y hasta persecución. Y es una lucha justa que tenemos que reencauzar desde el gobierno.